AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. 305 Media TV, somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo, sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV, somos gente que habla como tú. La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. ¿Quiere incluir su canal en estas plataformas? Contáctenos que en 305 Broadcast le tenemos la solución. Desde Miami. Yo, what's up? Baby, let's go. www.305media.tv Media TV. Somos gente que habla como tú. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por sintonizar nuestra señal a través de 305 Media TV. Y por supuesto queremos agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ahí tienen una gran colección de temas gerenciales y políticos también. Por cierto, quiero agradecer a las personas que han bajado en las redes sociales. Nuestra revista Acción Empresarial. Ahí tienen temas del ámbito gerencial. Y también nuestra revista Gerencia para Todos. Gerencia para Todos, donde tienen de forma gratuita, por supuesto, visitando nuestras redes sociales, información financiera de emprendimiento. Hoy un liderazgo también en materia de leyes, en materia de justicia. Por eso vamos a conversar hoy con el doctor Rafael Antonio Ortega Matos, quien es magistrado de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela. Él es un abogado laboralista. También es licenciado en Relaciones Industriales y Recursos Humanos. Es el presidente de la Asociación Civil Venezolano contra el Acoso Laboral. Es profesor titular de pregrado y posgrado en la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto, Estado Lara. Y es un miembro honorario del capítulo España del Bloque Constitucional de Venezuela. Bienvenido, doctor Rafael Antonio Ortega, a Gerencia para Todos. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Para mí es un placer volverme a encontrar y conversar con ustedes acerca de temas que les interesa, no solamente a Venezuela, sino al mundo entero. Muchísimas gracias. Así es, doctor Ortega. Fíjese, hay algo que es muy importante. Este programa se ve globalmente, por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y hay muchas personas en el mundo que no tienen todo el conocimiento de lo que ha ocurrido en Venezuela, específicamente con el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, del cual usted es miembro. Y quisiera que, por favor, nos dieran los antecedentes de cómo fue elegido el Tribunal Supremo de Justicia, por quién fue elegido y por qué es el Tribunal Supremo de Justicia legítimo. En lugar debo decirle que, en el 2015, cuando la Asamblea Nacional, que está actual, saca esa votación, donde sacan 112 diputados para la Asamblea Saliente, que cumplió con los requisitos establecidos para nombrar magistrados, nombraron 13 magistrados principales, 20 magistrados, los cuales, al igual que el presidente, entre comillas, del Tribunal Supremo de Justicia, no cumplió con los requisitos para ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por diferentes razones, uno era político, uno no tenía más de ocho años de graduado, otro no tenía las credenciales, una cantidad de anomalías, pues, que hubo en ese momento. En 2017, la Asamblea Nacional, legítima, nombra a la Junta una comisión para nombrar a los magistrados que fueron nombrados írnicamente en el 2015. Presentamos nuestros nombres, más de 150 abogados, 190, de ahí se hace una selección, como está establecido en la ley. Entonces, bueno, una vez que eso ocurre, se fija la fecha para la juramentación de estos nuevos magistrados, de los cuales yo soy uno. Salimos 33, de los cuales uno nos ofendió la juramentación, y, bueno, nos juramentamos 32. El día siguiente, fue puesto bajo prisión por el serín, fue preso el magistrado Asnia Serpa, y eso, pues, ocurrió cuando estábamos reunidos, los magistrados que estábamos planificando cómo ir el día lunes, como lo establece la ley, el día siguiente, a tomar nuestros cargos. Y, bueno, tuvimos que, ante la alerta y el cumplimiento que había dicho tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello, de que iba a hacer la operación Tuntún, y de que nos iban a, que nos calificaron el delito de traición a la patria y usurpación de fusión, nada más eso nos llevó a cada quien, pues, buscar un sitio seguro, y poco a poco fuimos saliendo de Venezuela. En el caso en particular, yo tuve que planificar todo, más o menos como 11 días, para salir por el puente Simón Bolívar y entrar a Cúcuta. Salí con mi familia, mi esposa, mis dos hijos, y, por supuesto, con un morral, como lo puedo yo mostrar en las fotos que tomamos cuando íbamos hacia la frotera, una parte de una carretera en Venezuela, y entonces tuvimos que caminar a un lado o trecho hasta que llegamos y pudimos montarnos en una pico atrás para que nos dejaran cerca de la frontera. Bueno, ahí empieza una travesía inmensa porque unos tuvieron que salir por lanchas hacia Uruguay o Cursao, otros estuvieron en la Embajada de Chile, otros en la Embajada de Panamá, uno en la Embajada de Brasil, y algunos, pues, 11 más o menos, creo que llegaron allá a Miami, a Florida, ¿ok? No fue nada fácil para ninguno, ni ha sido fácil para ninguno de nosotros, todo lo que hemos vivido en el exilio, todos saben que también en Colombia, pues, donde fue el juicio de Maduro, por los casos de la B, yo estuve primero en Colombia antes de estar en Madrid, pero de allá tuve que salir porque tuve problemas con el civil que se encuentra en Bogotá. Yo llevé una denuncia a Fiscalía de Colombia y como no había pasado nada, pues, no tomaron las medidas y yo tomé la medida de salir porque el abogado que me asesoró, que es abogado de la vicepresidencia, me dijo que pueden secuestrar a uno de mis hijos, llevárselo, picarlo, mandármelo picado en una cajita o se llevaban para la FARC. Todos hemos pasado, todos los magistrados que estamos en el exilio, hemos pasado por momentos muy difíciles, pero no hemos abandonado la lucha, no hemos abandonado la lucha porque una vez que estábamos ya seguros, como les dije, en una embajada, otros ya estábamos fuera del país, decidimos, pues, formar el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Hicimos, utilizando, pues, las técnicas que hoy existen, telecomunicaciones, Zoom, WhatsApp, todo esto, pues, formamos el Tribunal Supremo de Justicia, yo en ese momento quedé como segundo vicepresidente estando en Colombia y este, o el presidente quedó en Estados Unidos como el primer vicepresidente que quedó también en Estados Unidos, quedó bien el presidente, el magistrado Antonio Marmar. Desde el momento que conformamos la Junta Directiva y que todos estuvimos de acuerdo, pues, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio, la primera sesión que tuvimos fue muy importante porque fue en el salón, en un salón de la OEA, en donde, este, bueno, todos ustedes lo pudieron ver por televisión y es un reconocimiento que se nos ha hecho en varias oportunidades. El primero fue en la OEA. El gobierno de Colombia, a través de sus, de la Cámara del Diputado y el Senado, pues, particularmente, fui yo a pedir salones para, para enjuiciar a, a Nicolás Maduro por los casos de la Brech y, pues, me he pedido a los salones emblemáticos como el salón Boyacá y el salón de la Constitución, donde se llamó el antejuicio y el juicio de Nicolás Maduro. En el 3D y todo eso, la Asamblea Nacional, que está legítima, aprobó, eso también se dio por televisión, aprobó el antejuicio de Nicolás Maduro y luego aprobó el juicio, como debe ser, pues, se tomaron todos los, los requisitos para, para realizar ese juicio. a Nicolás Maduro tuvo su defensor, se le, se le dio, era un juicio con su defensor, no se le violó el mismo proceso como lo hacen en Venezuela y, bueno, los resultados fueron claros, fueron 18 años de prisión, tiene que desaceler a la Nación 30 y 25 millones de dólares que tiene que pagar también a la Nación, donde acaba de destacar primera vez en la historia del mundo que existe un tribunal supremo en el exilio. Ha habido gobiernos en el exilio, pero nunca había habido un tribunal en el exilio. Entonces, todo lo que nosotros hemos hecho hasta hoy ha sido inédito y ahora, pues, la última decisión fue la relacionada con el, el amparo electoral que, en cuanto a Ismael García acompañado de campos de Franco Cacela, de la diputada Solita Melina, de Johnny Rall, de Luis Estefanelli, de William Davila Davila y William Eduardo Flores. Y, este, vemos, tuvimos que, como establece la ley, eh, tomar el tiempo necesario para esta urgencia que había de sacar esta última decisión. Hiciera su opinión como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia sobre el tema de la consulta que se está desarrollando esta semana y que ha sido convocada por el, vamos a decirlo así, el bloque opositor legítimo por los partidos democráticos de Venezuela legítimos, porque hay que hacer esa aclaratoria porque hay, hay otros, otros políticos que han tomado por asalto los nombres de algunos de estos partidos, pero queremos aclarar para el mundo que el, vamos a, a, aclarar muy bien que estos partidos legítimos también son los que están convocando la consulta legal. Entonces, quisiera su opinión al respecto sobre esta consulta magistrado. las bases constitucionales de la Constitución Popular de Venezuela está en los artículos 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 70, 71, 62 y 333. ¿Ok? El diputado Ismael García y las personas que nombré, Pedro Campos, Sonia Medina, ellos introdujeron ante la sala del Tribunal de la Subjusticia, ante la sala electoral, un amparo electoral que es totalmente ilegítimo. ¿Qué nombre de CNE? CNE lo debe nombrar la Asamblea Nacional, como lo nombraron a nosotros. El CNE lo nombró directamente el Tribunal Supremo de Justicia y le dimos que está en Venezuela. ¿Verdad? Sin cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución. Ese es el primer punto. Otro punto, para que no se pueda llevar a cabo esta elección del 6, es que no se presenta un cronograma electoral. electoral. Tampoco hubo la intervención, como usted lo dice, intervinieron, usurparon los principales partidos, les robaron la tarjeta, les robaron la tarjeta a los partidos políticos. El CNE ilegítimo no se pronuncio sobre los millones de venezolanos que estamos en el exterior, ¿verdad? Aunado a eso, aumentaron ilegítimamente, porque no tenemos un censo para aumentar la lista de diputados, aumentaron ilegalmente un número de diputados. Y, como si fuera poco, también tienen los diputados indígenas, la expulidad nacional que está en Venezuela, la Constitución Constituyente, los diputados indígenas van a ser electos en segundo grado, es decir, que los diputados lo van a elegir en una sesión que lo vayan a tener ellos, como que si ellos ya no tuviesen el derecho a tener, como ya lo tuvieron, el derecho de nombrar directamente a sus diputados. Se aplicó el artículo 233 de la Carta Magna, además se acuerda que se mantenga como únicos diputados legítimos a la Asamblea Nacional de la República Obrera de Venezuela los electos el 6 de enero de el 2015. ¿Ok? ¿Quiénes van a ejercer como diputados legales y qué asamblea es la que efectivamente en este momento y para los futuros efectos va a ser la asamblea legítima? Si pudiera resumirme, por favor. Claro. En base a todas las irregularidades que se crearon para elegir este domingo pasado a esos diputados que por cuanto no ha existido una convocatoria legal para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional en el periodo 2021-2022 y ante la ausencia de una reglamentación constitucional a la cual se pueda acudir para evitarse uner la soberanía que también el pueblo ¿verdad? los venezolanos que sin representación parlamentaria en la aplicación de la disposición contenida en el artículo 333 de la Constitución se acuerda que se mantengan como los únicos diputados esto que quede claro al mundo entero los únicos diputados que hoy siguen siendo diputados ¿ok? son los que los diputados de la Asamblea Nacional de la República General de Venezuela a partir del 6 de enero del 2021 a los parlamentarios legítimamente electos en los comicios celebrados del 6 de diciembre del 2015 y implementados el 5 de enero del 2016 hasta que sean celebradas unas elecciones auténticas en plena garantía al derecho al sufragio y consagrado en el artículo 63 magistrado Ortega ¿por qué debemos todos los venezolanos en el mundo ir al proceso de consulta que ha sido convocada por los partidos políticos legales y democráticos y cuál va a ser el paso siguiente es decir nuestra participación en la consulta popular debemos hacerla por dos razones fundamentales primero debemos expresar nuestro absoluto rechazo contra la fraudulenta o contra el fraude que adelantó Nicolás Maduro el 6 de diciembre pasado y que el mundo democrático desde ya rechazó ok ya hemos visto el pronunciamiento de bastantes países de la Comunidad Europea que se dieron cuenta que todos esos centros litorales estaban como quien dice vacíos ok y también en segundo lugar porque debemos participar en la consulta popular para reafirmarle al mundo ¿verdad? precisamente nuestro clamor de libertad de libertad es importante y tras la salida de la dictadura los venezolanos queremos celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias libres justas y transparentes no como se hizo ahorita es la información de que ya estamos casi llegando a los 6 millones de personas que se han pronunciado en base a esta consulta popular es sumamente importante que sigan participando eh lo que estamos viendo en el exterior también porque es producto de una profunda crisis porque estamos viviendo en Venezuela y este no podemos seguir permitiendo que sigan haciendo persecuciones a personas que sea distinto metiéndolos en el serín torturándolos y las desapariciones que han habido que en su momento se salvan entonces yo le doy un mensaje pues circular que es que utilicemos nuestro dolor ¿verdad? nuestra y nuestra rabia para seguir adelante rendirse ahorita para nosotros no es una opción realmente no tenemos opción nadie renuncia a la libertad nadie renuncia a la libertad y eso es importantísimo rendirse en estos momentos decisivos pasarse al otro bando ¿ve? entonces es importantísimo que la gente sepa que que debe debe participar debe participar porque yo entiendo que lo que está pasando en mi país que por cierto esto lo está pasando y da mucha tristeza es que no hay comida no hay agua no hay luz pero vamos a hacer un esfuerzo de 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 ir a esta de ir a esta consulta popular para este lo que he dicho pues demostrarle al mundo y lo que está sucediendo hoy apenas de dos días empezó esta consulta popular en la comunidad europea en los Estados Unidos ya se ha pronunciado a favor de la consulta porque ya han visto la cantidad de de personas que que han votado hasta hoy yo creo que si se va a llegar a la meta que se tiene estipulado para 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 esta para esta consulta la meta de de electores que se tiene para esta consulta muy bien bueno queremos agradecer al magistrado Rafael Antonio Ortega Matos por estar con nosotros aquí en Gerencia para Todos brindando esta valiosísima información a todos los venezolanos los que están dentro de Venezuela los que están fuera de Venezuela deben estar conscientes de la importancia de la consulta y jurídicamente pues justificada como lo ha demostrado el magistrado de la sala social del tribunal supremo de justicia legítimo el doctor Rafael Antonio Ortega Matos muchísimas gracias y como siempre decimos obra como la naturaleza haz lo necesario y hazlo bien tres cero cinco media tv media tv que habla como tú